bueno amigos estamos de regreso con ustedes y después del vídeo de pesca y allí pues no nos fue tan bien aunque siempre sale para la frita pero después de ese vídeo de pesca hemos decidido pasar a agarrar unos punches así que vamos a ver yo andan unos por ahí de fuera y ustedes van a estar viendo vamos a soltar aquí para ser más cómodo aquí la cuestión de esta y pues amigos y ustedes van a estar viendo andan los punches de fuera ahorita aquí vamos a ver si si les alcanzamos a llegar porque andan de fuera pero están en las cuevas así que ya que no hubieron pargos vamos a tirarle a los punches es que están de afuera pero ahí tienen las cuevas vengase vengase viejo vengase viejo ahí es ahí es amigos miren miren aquí tengo tremendo punche tremendo punche ahora ahí es tremendo punche ahora el detalle va a estar en que los voy a echar ahí es ahí es ahí es miren amigos tremendo punche ahí es esos punche los chunches los chunches yo creo que aquí se van a ir en el en el asunto este donde cargo los peces suelo hola que no se vayan a salir ahí es ahí se van a tener que ir porque no hay más donde poderlos echar aquí va otro aquí va otro en el agua si lo voy a rear si 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 jajajaja oh me mordió me mordió aquí está ahí es aquí está el punchito otro que se viene con nosotros ahí es ahí van saliendo los punches amigos ya que no hayamos pesca si salen los punches ahí es va saliendo este ya es que andan listos los punches no crean que los punches no andan abusados también andan listos bueno vamos a ver donde posiblemente estaría otro aquí está otro se perdió se perdió no era pequeño porque la cosa es bien pequeñita bueno vamos a seguir aquí bien apunchado aquí están otros pero son bien pequeños ahí van otros amigos pero esos tan pequeños miren también pequeñitos y solo aquí no haría como que andan caminando los chunches los punches punches ya vimos uno grande más o menos no está tan grande no está tan grande pero ahí lo vi ahí va si este está bueno este si está bueno ahí es ahí es vengase vengase mete duro la uña defensa personal ahí es con una mano me cuesta ahí se va ahí está amigos otro punchito están saliendo los punches no está tan fácil agarrar de punches porque andan listos también nadie quiere ser presa del otro los punchitos busca de los chunches no te vayas a salir no te vayas a salir vamos a ver si hayamos otros así que compartí este canal amigos dejar su like dejar su comentario es bien importante que usted deje el like y el comentario ahorita como la pesca no fue regular porque siempre agarramos nos hemos venido a la búsqueda de unos punches ya que ahorita andan en el agua los punches porque como ya saben está tapada la bocana no sale el agua para ningún lado aquí va a costar verlo ya porque está bien sucia el agua ahí se tiró uno yo pensé que un punche había pateado ahí dije que grande ahí va uno ahí va uno allá va otro pero el problema que el problema va a ser que de uno en uno hay que estar llevándolos hasta el calle como no cargo nada en que echarlos ahorita ahí se perdió se perdió se perdió que se hizo ya me perdió ese chico me cago no pero está pequeño vamos a buscar otro más grande hay unos que están bien pequeños vamos no creo que me pierdo no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar la voy agarrar de la de la de la que me agarra de la ahí es me agarra con la tenaza vaya hoy si ya fuiste ya fuiste ahí es me mete las uñas nos ha costado llevarnos este punchito siendo malabares aquí está amigos otro punche haciendo malabares hemos andado aquí con los punches que son listos no quieren dejar agarrar tampoco me tocó cuevearlo porque a mí había mordido dos veces me mordió pero aquí con los punches pequeñitos hay aquí adentro en la orilla habían salido uno que ya los agarramos y aquí está bien sucio el agua no se ve está bien oscuro el agua aquí adentro pero aquí están salieron los punches cuatro punches más los pescaditos punches cociditos pescaditos fritos y ya sale el almuerzo ahí es así que aquí amigos nos vamos ya con estos punches con los cuatro punches los pescaditos que llevamos ya nos sale el almuerzo y miren aquí han comido el mapache este es seña de mapache amigos que montón de punches se ha comido el mapache aquí miren seña de mapache al mapache si le gustan los punches y miren ese hecha de verbe montón de tenazas por todo esto aquí ya lo viene a comer el mapache así que hemos llegado aquí a la orilla hasta el kayak con otro punchito más cuatro punches los pescaditos y que más así que aquí no podemos ir quedando en los videos amigos no se olviden de dar su like su comentario de compartir nuestro canal gracias por haber estado siempre apoyando todos estos videos vamos a terminar de alzar aquí el punchito ahí es ahí van ahí van ahí es así que amigos agradecerles por haber estado conmigo como ya les digo no se olviden de dejar su comentario su like de compartir nuestro canal y nos estaremos viendo en una próxima aventura hasta la próxima adiós